¿Estoy dentro de él? ¡Oh, Dios! Esto es muy raro, ¿eh? Estar dentro de él es muy extraño. ¿Me quema esto? A ver, ¿y qué tenemos? ¡Ah, mira! Esto es su chorrazo de energía, ¿no parece? Bueno, pues ya me viene bien. ¿Tengo que acercarme a esto para algo? Sí. Uy, eso le tiene que estar doliendo, que flipas. Hay personas dentro de él y ya es un poco raro, ¿no? Kratos ha introducido energía vital de Colosso en la espada del Olimpo. Flipa, chaval. ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! Vale. Venga, va. Vale. Bájate. Vámonos. ¡Uh! Pulsa X para deslizarte rápidamente. Ah, ah, ah. Vale, pues corre, corre, corre. Bueno, no sé por qué, pero... Pero había que ir rápido, al parecer. No sé. Hay que reconocer que la especificidad del primer arma no la van a superar con ninguna, creo yo. Así, haciendo equilibrios. Perfecto. Entiendo que tengo que clavar aquí la espada otra vez. Sí. Eh, hola. Vale, vale. Tío. Hay que subir un poquito más. Chicos, hay que subir un poquito más. Pues no la necesito, tío. No es por ir de pro por la vida, pero... Esto tiene toda la pinta de que se va a romper, pues no. Ah, los coge con el otro arma igualmente. Qué blando. Oh. Va a tu casa. ¿Qué? Haciendo... Oh, pues no. No. No sé por aquí no puedo pasar. Pulsa. Oh, Dios mío. Eso es una locura. ¿Vosotros os subiríais ahí? Coño. Parkour, sí. Parkour un poco complicado por eso, eh. ¿Qué quedan más o no? Eso es el hombro. ¿No parece? Hostia, qué putra. No, 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 no. Me he asustado un poquito. Me he asustado un poquito. Me he asustado un poquito. No se le cansan los brazos. No se le cansan los brazos. Puto jefe. Mueve. Análgica izquierda en la dirección. Ahora le quieras saltar. Pulsa aquí para saltar de la cuerda. Coño. Vaya salto ha dado. Hopa, hopa. Hopa, hopa. ¿Esto es la cara? Es la boca. ¿Lo notará que le estoy pegando? Toca salir por el ojo, dice. Madre mía. Pues tiene pinta de que algo va a pasar por el ojo, desde luego. Vale, no veo una mierda. Ah, vale. No, no debería haberlo subido. ¿Verdad? ¿O sí? Ah, pues sí. Mierda. Vale, vale. Tenía que subirlo. Es que me ha acomodo un poco. Para. ¡Corre, corre, 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 corre! Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Bueno, eso se pone con la cruz. Mierda. Me hacen volver a entrar y podría haber sido el... El final de la partida por hoy de God of War, ¿eh? Me habría tocado un poquito las narices. Toma. El arquitecto de esto tampoco... O sea, lo hizo ya para poder romperlo, ¿sabéis? Por si algún día alguien necesita destruir todo esto... Mierda, pero no te tires, cabrón. Ah, mira, es que se puede con eso. Vale, vale. Antes le he dado y no lo hacía, ¿eh? No le debo haber dado bien, obviamente, pero... Suéltate. ¿Qué es este chorrazo? El chorrazo cósmico. ¿Notará por dentro las cosquillitas de mis pies correteando? ¿El coloso este o qué? No se estará dando cuenta. Uh, uh, se viene, ¿eh? Se viene. Yo creo que este ya es el último. ¡Ah, sí! ¿Te vas a caer abajo o qué? Ah, mira, mira cómo abro la boca. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yo me he tirado, tío. No sé si va de eso, pero yo me tiro. Vaya, vaya, con el primer monstruo, ¿no? Primer boss. ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal. Vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. Otra vez. O sea, otra vez la misma historia. Se ha vuelto un humano. Y está en la mierda, además. ¡Ay, el arma! ¡Ah, se le han caído su arma! No, su arma la lleva. Ah, es su armadura de Dios lo que se le está cayendo. Vale, o sea... Guarda la partida, sí, no, tiene... ...ante su ejército espartano. Kratos se arrastró por el suelo. Soy humano, tío. Bueno, Kratos es humano. Ya no. Guarda, si es que hay cerca. Me cago en la leche, si no tengo vida. Mira, 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 mira que enclenque estoy ahora. Hola, mira, si me intento hacer la rueda esa... Mira, mira, esos son mis ataques ahora. Dios. ¡Oh, oh! ¡Claro, Zeus! ¡Tú! Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. ¡Soy el rey del Olimpo! ¡Mi manera es la manera de los dioses! ¡Debes someterte y servirme de por vida! ¡Oh! ¡No sirvo a nadie! ¡Entonces no me dejas elección! Sí, pues supongo que es una batalla perdida, ¿no? Sí. Supongo que es parte de la historia. No sé por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses. Está inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, ¿tu último aliento sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. ¡Dios! Es su ejército, ¿no? El ejército de Kratos. Se lo ha cargado de un hit. De un solo hit el tío. ¿Pagarás por esto, Zeus? ¿Puedes estar seguro? No. A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Otra vez Hades. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía... Cuidado donde tocan, dice. Otra vez aquella guerra. ¿No? ¡Y mi vida es tuya! Ah, esto es verdad. Que tuvo que matar a su familia. O algo así, ¿no? Uy, como han cambiado las cosas. No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia. La omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. Y ahí vuelve, Kratos. ¡Qué grimilla, ¿no? ¡Cuánto brazo! ¡Ah! Vamos a usar los orbes rojos para condensar tus armas y magia. ¡Se da ya! Pero esto es chungo, ¿no? Cólgate junto al borde. Vale. Vale. Ah, bueno. Pero me dan vida todo el rato. Sube, sube, sube. ¿No se pueden coger y matar así a saco? Sí. No se pueden coger. No se pueden coger. ¿Puedo coger? No se pueden coger. Yui. ¡O, güey, Scale yfia! ¡Uah!